El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. En el día de hoy recordaremos el primer reinado de la antioqueñidad que se realizó en la institución educativa Juan de Dios Uribe en el año 2007. Bienvenidos a En Archivo, un espacio dedicado a recordar esos eventos y personajes que hacen parte de nuestra historia. Samarindo Seco Samarindo Seco Samarindo Seco Certe la soja, agua de la mada, no te tocas. Samarindo Seco selfote éenda la soja. Agua de la mada, fly en la lluvia. Samarindo Seco selfote éenda la soja, Yo no soy de para ti, yo soy de tierra borrera No me cantes de barril y de responde la sirena Yo no soy de para ti, yo soy de tierra borrera Yo no soy de para ti, yo soy de tierra borrera Yo no soy de para ti, yo soy de tierra borrera Yo no soy de para ti, yo soy de para ti, yo soy de para ti Yo no soy de para ti, yo soy de tierra borrera Yo no soy de para ti, yo soy de tierra borrera Yo no soy de para ti, yo soy de tierra borrera Dedico para llorar, stack, beat! Burden atrás que yo quiero alzarte Ruque! Hasta vaos te voy a castigarte Ruque! 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 Hut! Ruque! 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 Raque! Ruque, Rak! Ruque! Yuque! Raque Algunos de los alumnos quisieron demostrar sus dotes artísticos para todos los andinos mostrándoles un baile mixto. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila. Su papá le dice a su papá. Que no le dice a su mamá. Que sí. Que baile a esa niña. Sí, sí. Que baile a Lupita. Sí, sí. Y tiene que bailar. Mambo, 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 mambo. Sí, 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 sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar, porque ella no baila. Su papá le dice a tu papá. Que no le dice a su mamá. Que sí. Que baile a esa niña. Sí, sí. Que baile a Lupita. Sí, sí. Que quiere bailar. Mambo, sí, sí, sí. Mambo, 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 sí. Si con la tita vas pasando es mi속idad libre y ya te vas atravesando. Si con la tarde las palmeras se vuelven linegres. La noche está esperando Si por la tinta vas pasando Es mi camino ella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se vuelve una alegres La noche está esperando No hay cañanza que se esté quieto Y quiere que lo pique Pa' que se vuelva guardiente No hay nada La única banda que toca Hasta las quince de la mañana Hasta las quince de la mañana Me gusta a mí, me gusta a mí, me gusta a mí Varios eventos se realizaron a lo largo de este día como parte de la celebración del Día de la Antioquenidad Actividades como las tradicionales fondas de comida El destile por el municipio Y el acto cívico central de la institución Hicieron que todos los andinos asistieran a esta celebración Sonido de la Antioquenidad Si por la tinta vas pasando Es mi camino ella que vas atravesando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Cinco latas de las palmeras, se vuelven alegres, la noche está esperando Carolina tiene 14 años de edad. Sus padres son el señor Gustavo de Jesús Cadavinto, sandalia bajita y con un hermoso bordado en la pierna. Carolina lleva en la institución tres años. Ahora nos acompaña Cindy Lorena Marín Zapata, representante del grado noveno tres. Cindy tiene 17 años de edad. Sus padres, don Jesús María Marín y doña Adriana María Zapata. Cindy desfila en su traje calle con una camisa naranja y un biquín acompañado de unas sandalias, lo que permite un perfecto desempeño en la pasadera. Ahora, por el grado décimo agropecuario, nos acompaña la señorita Daniela Ñáñez Restrepo. Daniela tiene 15 años de edad. Sus padres son el señor Tarcicio Ñáñez y la señora Janet Restrepo. Su recorrido por la pasarela lo hace en un traje oscuro color negro, camiseta de flores de encargaderas acompañada por sandalias negras. Ahora, en representación de los grado 11 industrial, la señorita Daisy Jiménez Aguilar. ¡Apulencia! 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 son el señor Gabriel Jaime Jiménez y la señora Néyer Aguilar. Daisy lleva en la institución siete años. Hace su desfile en pasarela con su traje de calle blue jean, azul claro y una blusa que le hace juego de color negro y beige. Ahora nos acompaña en la pasarela la señorita Eliana Cirley Arango Restreto. Eliana tiene 19 años de edad. Sus padres son el señor William de Jesús Arango y la señora Marta Alicia Restrepo. Su traje de calle en la noche de hoy consta de un pantalón en color claro y una blusa café con un hermoso detalle en pedlería en la parte delantera. Llamamos a continuación a la señorita Sandra Milena Jaramillo Flores, representante del CLEI 6-1. Sandra Milena Jaramillo Flores, representante del CLEI 6-2. Su traje de calle hoy es un blue jean en color oscuro con detalles de pedrería en los bolsillos delanteros y traseros. Hace de juego una camiseta de color fucsia hermosamente decorada en su parte delantera. El personal que se encuentra en la entrada al escenario puede pasar a las tribunas donde hay espacio para que se acomoden. Igualmente hay alguna silletería desocupada en la zona de la derecha donde se encuentran las cámaras. Llamamos ahora a Lady Carolina Restrepo Restrepo que representa al Play 6-2. Carolina tiene 20 años de edad y su madre es Doña Socorro Restrepo. Carolina luce esta noche unos mochos de color blanco con sandalia en el mismo color. Camiseta negra de estraple cordada decorada en su parte posterior. Antes de conocer a la ganadora de este reinado las candidatas desfilaron con un traje típico de nuestro departamento en honor al día de la antioqueñidad. Con esta pasarela los jurados tendrían tiempo para deliberar sobre los resultados de este certamen. Daniela Ñañez. Jessica Alejandra Quiseno. Paula Andrea Gutiérrez. Carolina. Mariana Hernández. Mariana Hernández. Daisy Jiménez. Carolina Restrepo. Carolina Restrepo. Mariana Hernández. Daisy Jiménez. Carolina Cagli Carolina Mejía Sandra Milena Jaramillo Cindy Lorena Marín Eliana Cirley Arango Ahora de regreso y se ubica en el escenario El jurado tenía una tarea muy difícil escoger entre las 13 candidatas a la reina y virreina del primer reinado de la antioqueñía de la institución educativa Juan de Dios Uribe Leonora Murillo fue la encargada de contarle a todos los andinos cuáles fueron las cuatro finalistas a este certamen Buenas noches En nombre de mis compañeros del jurado y en el mío quiero felicitar a estas niñas que han mostrado tanto sentido de pertenencia con su institución y que nos han regalado esta noche este momento de sano esparcimiento a la institución educativa Juan de Dios Uribe muchas felicitaciones por haber organizado este magro evento A continuación voy a nombrar las cuatro finalistas no importa el orden en que sean nombradas para luego proceder a la segunda princesa primera y reina y reina las cuatro finalistas son Cindy Lorena Marín Zapata Lady Carolina Restrepo Eliana Sirley Arango Restrepo Daniela Ñáñez Restrepo Daniela Ñáñez Restrepo authority え. ra react. fin. De las cuatro finalistas, solo una podía llevarse la tan anhelada corona. Conozcamos a la primera reina de la antioqueñidad de esta institución educativa. La segunda princesa es Lady Carolina Restrepo Restrepo. La primera princesa es Cindy Lorena Marín Zapata. ¡Gracias! 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 Y la reina es Daniela Ñañez Restrejo. ¡Gracias! Les damos una sincera felicitación a cada una de las participantes. A Daniela por su triunfo el día de hoy. Esperamos que lo luzca con todo el orgullo de la mujer antioqueña y de la estudiante del Liceo Juan de Dios Uri. Eventos como estos quedan en la memoria de los andinos, pues desde hace un tiempo estas tradiciones dejaron de realizarse en este departamento. Esto ha sido todo por hoy. Los espero en la próxima para que sigamos reviviendo la historia de nuestro municipio. ¡Feliz noche para todos! Aupan, la televisión de los andinos.